Ha sido muy interesante el concepto de herrerología. Sí, pues mira, eso es un recurso para enganchar, es un cebo, para captar la atención de los profesores. Pero bajo ese cebo creo que hay una tesis fuerte. Siguientes principios de esta nueva ciencia que les propongo, medio broma, medio serio, la herrerología. Primero, el error del alumno es información clínica. De la misma manera que si nosotros vamos al médico y le decimos que nos duele el brazo, el médico no nos dirá, claro, tienes tres en salud, adiós. Lo que queremos es que nos lo cure. Pero sin embargo eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, ¿no? Le decimos al alumno, tienes tres en conocimientos, adiós. Por lo tanto, el tres en salud o el tres en conocimientos no puede ser nunca la fase final de un proceso clínico, sino que ha de ser, al contrario, la fase inicial real de la actividad terapéutica. La tesis es, primero, el niño siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Si esa respuesta el profesor la considera incorrecta, no ha de limitarse a evaluarla, es decir, es un tres, sino que la ha de convertir en ocasión de aprendizaje. De hecho, de otra forma, de la misma manera que cuando vas al médico con el que te duele el brazo, no admitirías que el médico te diría, tiene un dos en salud, adiós. Nosotros no podemos admitirnos que cuando el alumno nos viene con un problema le digamos, tienes un tres en el examen, adiós. Ya se dice que el error del alumno en clase es una feliz pulpa, es un error feliz. ¿Por qué? Porque dispone del profesor a su lado para convertir ese error en ocasión de aprendizaje. ¿Vale? Pues en nosotros está el creer, no sé si es o no es, una feliz pulpa. Dictado, piensen, insisto, pueden reírse a carcajadas si quieren, pero piensen un segundo, que siempre hay información interesante. Hay un dictado, la maestra o el maestro ha estado dictando, por seguir el niño copiando, paso, aseo, pastel, tinta, alán, siéntate. Es un índice muy claro de la capacidad de atención al de este niño, ¿no? El error es el comienzo del aprendizaje eficiente, el aprendizaje comprensivo. Y a la construcción de esta ciencia, que le he puesto el nombre, si quieres, hiperbólico de errorología, es a lo que animo a todos. Aquí, ni tan siquiera San Agustín, en sus confesiones, escribe una declaración íntima de sinceridad, tan honesta y tan noble, como a la que hace este niño, al que le han pedido que se disculpe ante otro. Y escribe lo siguiente. Querido Carlos, la maestra me hizo escribirte esta nota. Me hizo escribirte esta nota. Todo lo que quiero decir es, lo siento por no sentirlo. Porque realmente traté de estar apelado, pero no lo estoy. Eso, convertir el error en una oportunidad. En una ocasión de aprendizaje, efectivamente. Y que además, el que gane, que lo has dicho muy bonito, el que gana es el que pierde. Efectivamente. Porque ese, que es el que no lo ha hecho bien, es el que tiene una oportunidad de aprendizaje. Mañana mis amigos, pues leyeron un cuento. Mañana Lorena cantará ópera. Mañana nos pondremos la dentadura juntos. Más allá de que unos niños, pues reubriéndose para ponerse la dentadura, no deja de ser una actividad de alto riesgo, pues también es información, ¿no? Relevante. Bueno, además, creo que podríamos decir que todos los grandes pedagogos han dicho esto. La equivocación no es el final del aprendizaje, sino es el comienzo. Y Platón. Platón, fíjate, pues eso, ¿eh? Sí, pues ha sido un gusto irte. Hombre, un placer estar aquí. Enhorabuena por la jornada. Gracias.